Hola amigos, última hora exatlón de Estados Unidos. En este vídeo, como regularmente lo hacemos, le vamos a dar continuidad a los temas que habíamos empezado a tratar en las horas de la mañana. Decíamos que Ana María Parra ya no podría más, estaría agotada porque tendría que competir contra Viviana Michelle y ella definitivamente, a pesar de tener medalla de salvoconducto dominical, no sería suficiente para ganar ese duelo de eliminación y por lo tanto sería eliminada. No quiere decir que Ana María Parra fuera más débil que Viviana o que no pudiera, por ejemplo, encarar directamente a Katherine, porque muchos creíamos o siempre hemos tenido esa postura de que la verdadera rival para Katherine Ibargüe sería Ana María Parra. Pero en este caso las cosas son difíciles para Ana María porque está recargada de trabajo, está recargada de competencias, ya que las mujeres rojas son cuatro y las azules son dos y Ana María estaría ya agotada, por lo tanto sería eliminada. Diríamos que ya empezaría la etapa individual en competencia en tiempo real, que el Vinichuy pasarían a la final, estarían con mucha probabilidad de pasar a la gran final. Los forzarían antes de Navidad, estarían cansados, agotados, porque deben pasar y adelantar capítulos, esto al parecer ocurriría antes de Navidad. Katherine gana la inmunidad o tendría una gran posibilidad de ganarse esta inmunidad, porque ya en la etapa individual se des más que todas las inmunidades. Johnny Magallón aún tendría esa posibilidad, estaría un poco mejor que Javier Sintron, con posibilidades de también ganar la inmunidad. Llega la última eliminación masculina, esta es la que estamos esperando para ya pasar a la etapa individual. Sabemos que salir a Ana María Parra, y después de Ana María Parra faltaría la eliminación de alguno de los hombres. Después de ese hombre que salga eliminado, de inmediato pasaríamos a la etapa individual. Probablemente ya todos estarían viviendo juntos en la villa. Javier sigue igual, Denise ya no puede más. Con respecto a Javier, pues él seguiría lesionado con sus problemas en la rodilla, y Denise estaría muy agotada porque ya ahora le tocaría competir contra todas las mujeres. Aunque estando en la etapa individual, puede que no sea tan desgastante para Denise, pero aún así tendrá que enfrentarse contra Katherine en la gran final. Así que por lo pronto hablemos un poco sobre los posts que ha publicado Key Christian en la cuenta de Instagram, como este que dice lo siguiente. La competencia varonil está desnaturalizada desde hace rato. Desde que Javier se lesionó, es cierto que él y Magallón les costó en las primeras dos semanas sobre todo, pero luego empezaron a nivelar, y justo en el mejor momento de ambos en la competencia ocurrió el tema de la lesión y la picadura que tuvo Johnny. Ahora si los ven a ambos, llegan después de los azules a la puntería. Son de los más rápidos, en condiciones normales, creo que llegarían siempre antes que la mayoría de los hombres azules. Pero así se dio todo. Culpa de producción totalmente en ambos casos, de las mujeres azules y para los hombres rojos. Esta es con respecto a la injusticia de las competencias con respecto a estos participantes. Sigamos. Ya hace varios días que Viviana Michelle es la chica roja de menor efectividad. Yo no he subido estadísticas hace dos semanas, por decisión propia, pero he estado pendiente de otra página que sí lo hace. Aparte de la última vez que subí, Nona estaba última, pero por nada. Yamilé y Viviana estaban cerquita de ella. Ahora por su lesión no corrió mucho. No corrió mucho Alondra González últimamente. En cambio, Viviana Michelle entró en una muy mala racha, perdiendo mucho. Igual sin la lesión, Nona venía en su vida. Creo que antes la ha perjudicado su progresión. Si no la lesionaba, lo más probable es que igual Viviana esté en el puesto de ida de eliminación. Venía en bajada ella. Y es que sí, al parecer, Viviana Michelle tendría muy mala efectividad, al menos en estas últimas semanas. Y así le permitió a Alondra González escalar por fin algunos puestos en la tabla de posiciones. Continuemos. ¿Quién ves como el ganador o ganadora de esta división All Star? Él responde. Por el desgaste que tienen más chance los hombres azules entre Kelvin. Por el desgaste que tienen los rojos, más chance los azules entre Kelvin y Chewie. Y las mujeres rojas, Katherine. Aunque igual, pese al desgaste, no descarto a Denise, que afortunadamente no ha tenido lesiones. Sería, a diferencia de los hombres rojos, que sí vinieron lesionados. Igual tampoco descartaría a Yamileth. Nona, si estuviera sana, también la incluiría. Pero está complicado por su rodilla, sí. Y es que si como esto ha pasado tan rápido, quedan muy pocos días para que, por ejemplo, Alondra González logre estar al 100% de recuperarse. Y pueda encarar directamente a Katherine o a la misma Denise Novoa. Yamileth también tendría alguna posibilidad. Todo depende de los próximos capítulos. Y la efectividad que tengan. Sigamos. Yo veía a Ana Parra en la semana final. Él responde. Yo también la verdad, pero siempre dije que fue perjudicial para Ana y Denise la eliminación de Azul Granton. Esto las dejaba a ellas expuestas. Igual pasa con Javier y Magallón. Quedaron expuestos luego de la salida de José Carlos. Y aparte del desgaste que tuvieron. Ana no dio batalla en la eliminación. Siempre que ahí, creí que era mucho más fuerte que Viviana. Él responde. No lo sé exactamente. Lo que nos dijeron es que se cansó muy rápido. Y se vio disminuida físicamente. Es obvio. Luego de todo el trajín. Además, todos los días que ven en TV, grabaron antes de Navidad. Y muy de corrido. O sea, para recuperar el tiempo que perdieron cuando pararon las grabaciones. Cuando no había Hombre Rojo disponibles. Lo recuperaron antes de Navidad. Grabando varios circuitos en pocos días. La sentencia y permanencia. Más la eliminación la grabaron en un solo día. Siempre. Vayan sumando. Y es que si aparecer todos los capítulos que estamos viendo actualmente en TV. Los grabarían antes de Navidad. Por lo tanto, podemos pensar que en estos momentos. O después de Navidad. Hayan bajado un poco la cantidad de competencias. Pero aún así, sería un gran desgaste para ellos. En este caso, Ana María Parra. Y esto le cobraría factura. Que sería la eliminación contra Viviana Michelle. Sigamos. Habrá un campeón en Estatón Estados Unidos. Él responde. Serán dos. Un hombre y una mujer. Esto ya lo veníamos diciendo. De que se trata de 400 mil dólares. Dividido para dos atletas. 200 para el hombre. Y 200 para la mujer. Sigamos. Llegan los tres de la última temporada a la final. Él responde. Ahora mismo están seguros dos, creo. Yo en la semana final. No en la final. Igual los números me podrían traicionar. Porque quién sabe esa persona que la cuento como si estuviera adentro. Pueda bajar en efectividad. Y la otra que estaría abajo pueda subir. Con respecto a la final. Lo que más posibilidades tienen es Catherine. Y creo que Johnny. Yoridan la tiene mucho más difícil de llegar a la final. Y es que sí. A pesar de que muchas personas creían que Yoridan podría ser el campeón de esta temporada. Pues ahora será muy difícil para él. Porque Johnny puede estar recuperándose de su lesión. De su picadura de araña. Y Kelvin y Chewie son mucho más fuertes que Yoridan. Pero cualquier sorpresa podemos llevarnos en los próximos días. Continuemos. La otra segunda temporada de Chewie volvió. ¿Quién lo eliminó? Él llegó a la semana final. Él responde. En la primera temporada lo eliminó Daer Sánchez. En la cuarta temporada lo eliminó Neybul Harte. Que posteriormente fue el campeón de esa temporada. Venciendo a Nona. Había solo un campeón. Y es que sí. Ya Chewie estaría participando en esta All-Star. Como tercera vez que estaría en Hexatlón. Y ya es un verdadero veterano de la competencia. Sigamos. ¿Van a haber eliminaciones dobles? ¿O cómo va a ser después de la eliminación de los hombres? Él responde. Ya es la semana final. Van a empezar a juntar a todos de manera individual. Jugando inmunidades. Hasta que quedan dos que vayan a eliminación. Así sucesivamente hasta que queden los cuatro finalistas. Y es que sí. Esto es lo que siempre hemos visto. En temporadas anteriores en la gran final. Empiezan las inmunidades. Luego eliminaciones. Los que quedarían inmunes pasarían a los cuartos de final. Y luego a la final. Etcétera. Sigamos. Javier y Magallón se ven que están acoplándose nuevamente. ¿Crees que alguno pueda ganar? Él responde. Magallón creo que tiene más chance que Javier. De llegar muy lejos. La lesión lo limita mucho a Javier. Estoy seguro que saliendo de Hexatlón incluso tendrá que rehirsarse bien su rodilla. Ojalá no le toque pasar por el quirófano. Y es que sí. Allí Javier se sigue exigiendo demasiado. No sabemos si en realidad él quiera de verdad retirarse de la competencia. O si tal vez producción no se lo permita. Lo tengan allí retenido. Y que obligado pues prácticamente a competir. A pesar de que su lesión continúa allí. Y corre el riesgo de que tenga que ir al quirófano. Por esa lesión que tiene en la rodilla. Es que eso no es una lesión leve. Es algo muy delicado que pone en riesgo la verdadera rodilla. Muy interesante este tema. Continuemos. ¿Cómo va ya mi Liel? ¿Y crees que pueda llegar a la final? Él responde. Yo creo que Katherine es la favorita para mí. Luego Denise. A ella la pusieron arriba junto a Katherine. Pero el desgaste que está teniendo y tendrá en la siguiente semana es muy fuerte. Luego creo que sigue Yamilet. Luego Viviana. Y por último Alondra. Nona la pondría de tercera si estuviera bien de su rodilla. Y es que si ante Katherine y Denise las demás quedarían un poco rezagadas. Aunque tampoco podemos desmeritar el rendimiento de las demás. Sigamos. ¿Quién crees que sea el primer eliminado? Sea hombre o mujer en la semana individual. Él responde. No lo sé. Me aventuro a decir que Viviana o Nona por su rodilla. La va a tener muy complicada en esa competencia. Pierde mucho en los circuitos así. Y es que Alondra por estar lesionada. Definitivamente está perdiendo bastantes puntos. Así que en cuanto al avance de lo que veremos el día de hoy. Hoy viernes 30 de diciembre. Empezamos viendo que se competiría en el circuito de la alberca gigante. Escuchamos a Viviana Michelle diciendo que el día de hoy lo van a dar todo para disfrutar. Y que van a dejar el corazón en cada pasada. JVS in Trump por su parte dice que el día de hoy es crucial. Y hay que darlo todo en la arena. Parece que no se trata de algún beneficio. Ni tampoco de la villa. Porque la villa se compitió el día de ayer. Puede ser algo mucho más importante que esto. Escuchamos a Chuy Almada diciendo que hoy les toca sacar la casta. Elías tirado por su parte dice que agárrate. Que va con todos sus poderes. Es una expresión de Elías tirado en ese momento. Yamilet Peña en la competencia diría que si no se paraba la iba a tumbar. Refiriéndose a uno de los obstáculos que estaría allí en la pista. Vemos a Javier sin troncojeando. Este sería como el momento crucial del avance. Ya que lo vemos allí tratando de correr con su rodillera. Y vemos que no está en óptimas condiciones. Y tampoco puede ir muy rápido. Esto lo estamos viendo aún en televisión. Según Christian, Javier podría incluso continuar con esta lesión en tiempo real. Ya en cuanto al capítulo del día de ayer jueves. Empezaríamos viendo un live o un pequeño fragmento en la cuenta de Facebook. Que sería del live stream. En el que vemos a Javier sin tronco bailando, escuchando música con el bafle. Allí en el campamento. Vemos que a lo lejos Yamilet Peña y Alondra González lo observan. Y les causa mucha gracia. Javier sin tronco en ese momento no tendría su rodillera. Simplemente está disfrutando bailando. Al menos en ese post de Facebook que se muestra allí. Probablemente esa no sea la misma música que estaría escuchando Javier en ese momento. O sea, la que muestran allí en ese live. En ese fragmento. Probablemente Javier estaría escuchando una canción de reggaetón. Por la forma en como está cantando. Y por la forma en como está bailando. Tal vez en ese fragmento no pongan esa canción por derechos de autor. Pero lo importante es que lo vemos disfrutando. Sobre todo al parecer se le da mucha énfasis a Javier sin tronco en los shorts o tiktok que se publican allí en Facebook. Que son videos muy cortos con respecto a los live stream. Y principalmente se trata de Javier sin tronco. Lo que veníamos hablando en el video del día de ayer. Muy interesante todo esto.